Página 47 pide resolver los sistemas mediante el método de reducción, pero ya lo vimos en la página pasada, como arriba dice sustitución, pues yo me imagino que fue lo que quisieron decir, que ahora sería por sustitución, así que así lo hice yo, sino estaríamos haciendo, son como tres páginas de pura reducción, porque todos se les pegó este mismo texto reducción, para este método se despeja la variable en una ecuación y luego se sustituye en la otra ecuación para eliminar una de las variables, bueno aquí comencé con esta ecuación despejando la y, que me quedó menos 6 menos 3x entre este menos 4, ahora esto que obtuve lo sustituyo en esta ecuación original, tiene que ser así, despejas una y sustituyes en la otra, porque si no luego no funciona, bueno entonces en lugar de tomar esta y, voy a tomar todo este valor, por eso le pongo aquí este 4 y entre paréntesis es toda la y, ok, así que este 2x aquí va, esto es todo lo que traje de acá, por 4 igual a 16, resuelvo, este 2x lo paso acá, aquí 4 por menos 6 son menos 24, menos 24 entre 4 son 6 positivo, luego 4 por 3 son 12 negativo, 12 negativo entre 4 negativo son 3 positivo, y va con la x, igual a 16, después sumé 2x más 3x son 5x, igual a este 16 que estaba de aquel lado, y este 6 que suma pasó hacia allá a restar, resolví 16 menos 6 son 10, este 5 que multiplican pasa a dividir, quedaría 10 entre 5 es igual 2 para la x, ahora como aquí tengo despejada la y, cambio esta x por el valor que encontré, tendríamos lo mismo, este menos 6 menos, ahora 3 por 2 entre menos 4, 3 por 2 fueron 6, y aquí nos quedaría menos 6 con menos 6 son menos 12, y todo entre menos 4, menos 12 entre menos 4 son 3 positivo, para la y. para comprobar aquí tendríamos 3 por 2 son 6, lo anotamos aquí, y luego 4 por lo que vale la y, 4 por 3 es 12, y se resta, sería menos 12, como el 12 es mayor, tenemos 6 positivo menos 12, nos queda menos 6, ya en la otra no lo compruebo porque me voy a tardar más, pero yo ya los comprobé por separado, y si son correctos, en la siguiente, aquí despejo x, me queda menos 1, menos este 3y, sobre 2, y en la siguiente ecuación, cambio la x, por todo esto que encontré, más 4y, más 4y, igual 0, procedo, 3 por 1, negativo, menos 3, menos 3 entre 2, menos 1.5, 3 por 3, 9, 9y, 9 entre 2, 4.5, y va con la y, más 4, igual 0, aquí tengo 4.5 negativo, más 4, más 4, es igual, menos 0,5, y va con la y, y este menos 1.5, que resta, lo paso acá, sumando de una vez, despejo la y, y me queda ese 1.5, entre ese menos 0.5, que salió de acá, esa división de 1.5, entre 0.5 negativo, nos da a menos 3, para la y, cambio la y acá, por ese menos 3, me quedaría menos 1, menos 3, que multiplica a ese menos 3, entre 2. Aquí fue 3 por 3, 9, se hizo positivo, pasó acá, menos este 1, nos queda este 8, ese 8, luego entre 2, que faltaba, nos da igual a 4, x vale 4. Lo cambiamos en alguna ecuación, aquí, 2 por 4, 8, lo anoto aquí, y luego más 3, por lo que vale y, como es negativo, sería menos, 3 por 3, 9, así que, aquí sería 9, o la resta, de 8 menos 9, nos da menos 1. En la siguiente, tomé la primera, y despejé y, me quedó igual a 7, menos 3x, sobre este 2. Y en la segunda ecuación, tengo ese 4x, menos ese 3, que multiplica a la y, que ahora va a ser todo esto, igual a menos 2. Así que, pasa el 4x, resuelvo, 3 por 7, 21, 21 entre 2, son 10.5, y va negativo. Luego, menos 3, por menos 3, son más 9, 9 entre 2, son 4.5, y va con la x, igual a menos 2. Luego resolví, 4x, con 4.x, son 8.x, eso es igual a este menos 2, que estaba acá, y este menos 10, pasa como más 10. Luego resolví, menos 2, más 10.5, quedaron 8.5, y este 8.5 que multiplicaba, pasó a dividir, quedó 8.5 entre 8.5, es igual a 1 para la x. Luego, cambio la x por el 1, en este despeje, tendría 3 por 1, son 3, aquí, que se los resto a 7, me quedan 4, 4 entre 2, sería 2 para la y. Compruebo, 3 por 1, 3, y 2 por 2, 4, fue 3, y 4, 7. En la siguiente, despejo la x, sería x igual a 48, menos y. Aquí la x se cambia por esto que encontré, menos 3y, igual a 4. Resuelvo, menos 1, con menos 3, quedan menos 4, igual a este 4, este 48 que suma, pasa a restar. Resuelvo y despejo, 4 menos 48, quedan menos 44, entre este menos 4, que acá multiplicaba, que pasó a dividir, menos 44 entre 4, son 11 para la y. Ahora tomo el 11 y lo cambio por la y, sería 48 menos 11, son 37. De modo que aquí tendría la x, que son 37, más la y, que son 11, son 48. En la siguiente, yo pienso que aquí era x más y, igual 60, pero dice más 60. Así que yo asumo que es así, así lo resolví. Y despejo la x, quedándome 60 menos y. En la otra ecuación, cambio la x, teniendo ese 16, multiplicando a 60 menos y, más este 20y, igual 1100. Resuelvo, 16 por 60, 960. 16 por menos y, menos 16y, más 20y, igual 1100. Aquí sumé, menos 16, más 20, quedaron 4y, igual a este 1100, menos estos 960 que sumaban, que pasaron a restar. Resto, 1100 menos 960, quedan 140. Lo divido entre 4, por este 4 que multiplicaba, que pasó a dividir. 140 entre 4, son 35 para la y. Ahora, esta y la cambio acá, en el despeje que tenía, teniendo que restar 60 menos 35, es igual 25. Para comprobar, cambiamos la x, que serían 25, más 35, es igual 60. En la siguiente, despejo x, quedándome igual a 2, menos esta y. En la ecuación, que es 2 por x, cambio la x por esa ecuación. Resuelvo, 2 por 2, 4, 2 por y, 2y negativo, menos y, es igual a 1. Aquí sumé, este menos 2, con este menos y, me quedaron 3y negativo, igual a 1, menos este 4 que sumaba, que pasó para allá. Aquí es entre 3 negativo, que multiplicaba la y. Resuelvo, 1 menos 4, quedan menos 3, entre ese menos 3, es igual a 1, para la y. Ahora, cambio ese 1 aquí, teniendo 2 menos 1, es igual a 1. Y comprobando, tengo la x, que es un 1, más otro 1, son 2. En la siguiente, despejo la x, quedándome 7, más este 2y, que pasó a sumar. Sustituyo la x por esta ecuación. Resuelvo, 6 por 7, 42, 6 por 2, 12y, más 4y, es igual a 2. Sumo 12 y 4, son 16y, y luego este 42 que suma, lo paso a restar. Con este más 2, me quedan menos 40. Y este 16 que multiplica, pasa a dividir a ese menos 40. Nos quedaría menos 40 entre 16, es menos 2.5 para la y. Cambiamos la y por ese menos 2.5, tendríamos aquí 7, menos por más da menos, 2 por 2.5 serían 5, y 7 menos 5, son 2. De modo que la x vale 2, cambiamos los valores. La x, que son 2, y multiplico 2 por lo que vale y. Como son negativos, esto va a terminar en suma. Y sería 2 por 2.5, son 5. De modo que al final tengo 2 y 5, son 7. En la siguiente, tenemos un despeje de la x, que es igual a 4, menos este 2y. Este valor lo cambio en la otra ecuación, que sería 2 por todo esto, más este 3y, igual a 5, ¿verdad? Resuelvo, 2 por 4, 8, 2 por 2, 4, con la y, más 3y, igual 5. Tengo 4y negativo, más 3y, me queda una y negativa, igual a este 5. Este 8 que suma, pasa a restar. Restamos 5 menos 8, quedan menos 3. Como aquí teníamos un menos y, le cambiamos el signo a todo lo que esté acá, de modo que sería una y igual a 3. Ahora cambiamos la y en esta ecuación, para encontrar el valor de x. Tenemos 4 menos 2 por 3, que vale la y. 2 por 3 son 6, más 4, sería menos 2. Así que la x vale 2. Para comprobar, tenemos 2 por 2, son 4 negativo. Lo anotamos aquí, menos 4. Y luego más 3, por lo que vale y. 3 por 3 son 9. Aquí sería más 9. Y tendríamos menos 4, más 9, son 5 positivos.